Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Celebración a Jesús. Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti. ¡Vino! Una fiesta, es una fiesta, celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Una fiesta, es una fiesta, celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Todo tu pueblo. Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia, Jesús. Los reclados, las voces, los corazones se preparan para ti. ¡Conmigo! Una fiesta, es una fiesta, celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Una fiesta, es una fiesta, celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. ¡Levanta tu grito de júbilo! ¡Cristo es mi fiesta! Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia, Jesús. Los reclados, las voces, los corazones se preparan para ti. Una fiesta, es una fiesta, celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Vamos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. ¡Vamos, sea! ¡A la hora! Si tienes una fiesta, ¡revanta tu grito de júbilo! Una fiesta, es una fiesta, es una fiesta. Y celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Una fiesta, es una fiesta, celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción, la palabra de Dios, nos enseña a alabar al Señor. Una fiesta, es una fiesta, celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Una fiesta, es una fiesta, celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Una fiesta, celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. ¡Vamos aquí! Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre. Te adoramos, majestad, te adoramos, majestad, te coronamos rey, toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. Eres santo, 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 eres digno, 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 digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos. Declaramos, declaramos tus reinas por siempre, que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te exalte, Cristo Jesús te adoramos. Declaramos, declaramos, declaramos tus reinas por siempre, que adoramos, majestad, te coronamos rey, toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, 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 eres digno, digno, digno. Eres santo, 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 eres digno, digno. La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti. Atótico. Eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Necesito más de ti Díselo Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Señor Necesito más de ti Porque no levanta su voz a él Dile yo Necesito de ti Necesito de ti Yo mi vida la entrego a ti Yo rindo todo mi ser Yo mi vida la entrego yo Necesito más de ti Sé muy bien Que soy pecador Quiero encontrarme con mi Redentor Renueva en mí Tu Espíritu, Señor Yo me arrepiento de mi error Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Renueva en mí Tu corazón Abre mis labios, Te adoraré No hay más tristeza en mi interior Hazme oír, Señor, Tu canción Renueva en mí Tu Espíritu, Señor Yo me arrepiento de mi error Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Cuando tu amor llegó y me tocó Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Renueva en mí Tu Espíritu, Señor, tu Espíritu, Señor Tu Espíritu, Señor, yo me arrepiento de mi error Renueva en mí Tu Espíritu, Señor Yo me arrepiento de mi error Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Cuando tu amor llegó y me tocó Yo caí postrado pidiendo perdón Sentí tu calor ardiendo en mi ser Tus brazos me atraen al primer amor Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tu eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor, nunca terminar Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre, el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Aquí estoy quieto, en el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro Su firme amor, nunca terminar Aunque no pueda ver, ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Su nombre es vencedor Mi Padre, el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre, el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Él es mi salvador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre, el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar 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 Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Eres Tú quien me liberta Oh Jesús Sólo a Ti Sólo a Ti Tú eres digno Mi libertador Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya 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 Mi libertador Te adoramos Aleluya Tú siempre llegas justo a tiempo Mi libertador No hay otro Aleluya 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 Mi libertador Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, 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 oh Mi libertador En todo Yo quiero rendir mi vida a ti Sin ti no puedo existir Eres mi única pasión Yo necesito más de ti Te serviré hasta el fin Te entrego todo lo que soy Yo anhelo más de tu espíritu Manda fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Yo quiero rendir mi vida a ti Sin ti no puedo existir Eres mi única pasión Yo necesito más de ti Te serviré hasta el fin Te entrego todo lo que soy Yo anhelo más de tu espíritu Manda fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí Yo anhelo más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagará este amor Yo anhelo más de tu espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagará este amor Más de tu fuego, más de tu espíritu Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí